Hola Susana y compañeros bueno vamos a ver si es que aportamos en algo a esto de Wordpress no soy un experto pero algo he leído y vamos a ver si podemos ayudarlas hay una inquietud de Susana que tiene que ver con esto de las categorías mencionaba inicialmente que tenía un problema porque resultaba que las entradas solamente van a la página que se ve inicialmente y eso es un problema porque por ejemplo a mi me gusta que en la primera página se vea por ejemplo esto que es la bienvenida y que no se vean las entradas que las entradas se vean decía Susana en las páginas correspondientes bien, esto inicialmente no se puede hacer por defecto por defecto todas las entradas van a una página que se denomina Front Page ahora lo que le comentaba a Susana es que se puede cambiar a este Front Page a una ventana que yo cree, a una página que yo cree y aquí entonces le mencionaba como es que se debe hacer todo eso y hay alguna información adicional en estos enlaces bueno me comentaba Susana que hay un problema ella lo que intento es borrar las páginas y en vez de poner páginas entonces puso categorías vamos a explicar un poquito esto en este menú espero que todos sepamos hacer este menú pero en este menú se ven las páginas que son todas estas que están aquí es decir yo tengo aquí dos, cuatro, seis páginas he creado seis páginas y cada una de estas tienen estas que en cambio pueden ser páginas o pueden ser también estas categorías de lo que habla Susana por acá entonces hay categorías como esta por ejemplo que le he puesto en novedades para el oso panda o novedades para el koala o novedades para el gorila estas son entonces categorías y en cambio estas dos de acá yo les puse como páginas las páginas son páginas web donde hay información estática en cambio en las categorías yo puedo introducir entradas de tal manera de dirigir esas entradas a una de estas categorías es decir si yo pongo una entrada entonces esa entrada yo puedo dirigirla a la categoría novedades sobre el gorila o novedades sobre el oso panda o novedades sobre el koala que son las tres categorías que yo he creado en mi blog bueno entonces en un menú para resumir nosotros podemos tener tanto categorías como páginas las que se ven inicialmente entonces son páginas pero en los submenús yo puedo introducir tanto páginas como estas dos y categorías como esta de acá todos los pods que yo escriba se van dirigidas hacia las categorías de tal manera que si hay un pod que está dirigido hacia una categoría yo simplemente señalo esa categoría por ejemplo esta y ahí veo los mensajes o las entradas que están relacionadas directamente con esta categoría como ustedes pueden ver también puse esta página de post que es una página en cambio donde están todas las entradas todas absolutamente todas y que realmente es como que nosotros tenemos la página de front page por defecto es decir donde nosotros ponemos todas las entradas y vemos esas entradas estas entradas van dirigidas o redirigidas hacia esta página que se llama página post bueno el nombre puede cambiar eso puede ser cualquiera ahora lo interesante de todo esto es ir a la parte de administración de la página y entonces nosotros podemos ver por ejemplo que vamos a ver en el en la apariencia en los menús fíjense que aquí yo tengo mi menú aquí están las páginas y aquí está página 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 pero esto que lo que les decía antes de novedades sobre el koala novedades sobre el oso panda yo las puse como categorías uno puede ir introduciendo esas categorías o las páginas de acuerdo a lo que yo he creado por acá he creado estas páginas y también creado más abajo están las categorías bueno aquí están las categorías y si yo despliego en ver todo pues miren aquí tengo algunas de las categorías así que estas categorías yo simplemente las puedo señalar haciendo clic en estos cajones y luego añadir al menú y luego los voy ubicando en el sitio que yo quiera no nos olvidemos de salvar el menú bueno eso para introducir las categorías dentro del menú ahora como hago que la página donde a donde se dirijan los pods no sea la página de inicio entonces recordemos que en mi blog original en mi blog yo tengo esta página home que es la he vuelto o la he convertido en la página de front page es decir la página que se ve inicialmente y en esta página que se ve inicialmente como ustedes ven solamente tengo esto si es decir yo no tengo las entradas que voy poniendo en el blog bien y esas entradas quiero que se dirijan a la página post como hacer esto bueno pues a esta página home la voy a a seleccionar como página de front page y a las páginas de entradas la denominaré la página de post entonces eso se hace en opciones voy a lectura y justamente esta opción una página estática fíjense la página inicial mostrará una página estática cual la página home y la página de entrada será la página post y aquí me indica además estas son cosas que ya depende del gusto de cada uno el número máximo de entradas a mostrar en el blog el número máximo de entradas a mostrar en el feed mostrar para cada una bueno esto yo lo dejé por defecto excepto que aquí le puse resumen y simplemente le doy luego a guardar cambios entonces eso ya me quedará así como les indique en este blog fijémonos que en la página de post aquí sí se encuentran todas las entradas bueno yo realmente he puesto dos entradas nada más aquí están estas dos y estas mismas dos entradas que está en la página de post donde están todas las entradas fíjense que esta entrada en particular está dirigida hacia una categoría que tiene que ver con novedades de los koalas pero esta es una entrada y por lo tanto está en la página de post sin embargo esta misma entrada va a ser también dirigida hacia esta página que es novedades del koala vamos a ver aquí está curiosidades del koala como se comunican los koalas solamente que aquí hay un unos puntos suspensivos para poder leer todo el artículo como se comunican los koalas y nosotros tenemos la misma entrada que yo vi en la página de post ahora no es obligatorio poner esta página de post si quieren se la pone si no no tal vez cabe aquí mencionar que esta página de post de pronto es conveniente para que los usuarios los interesados en este blog se fijen directamente en esta página para ver cuáles son las últimas entradas aunque en esta parte derecha aparecen las entradas recientes si bueno eso es todo y si hay alguna otra inquietud pues solamente me la hacen saber hasta la próxima y